¿Qué nos hacemos acá? Pues no sé, pero... Espera, ¿y esa luz? Yo qué sé, pero... Me da buena leche. Creo que ahí estarán nuestros amigos de la luz. Sabes que no es muy seguro, pero bueno. Entendémoslo, ¿ok? Solamente, ¿por qué quieres ir a parar luz? ¿Viste las películas y todo eso? Sí, puede ser un hecho real. Así que bueno, vamos. ¡Ay, despierrenme! Bueno, lo único que tenemos que hacer es entrar. ¡Wow! ¡Increíble! Parece una casa, pero... Digo, parece una cueva. ¿Cómo qué casa? ¿Qué es una casa? Ah, yo qué sé, yo lo dije nomás. ¿Y sabía de qué era una casa? Yo no sé nada. Bueno, sí. Pero parece una cueva muy bien hecha, cuadrada, con acondicionadores. Creo que se llama esa cosa. Porque mira, ahí dice acondicionadores. Eso me puede servir. Creo que sí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, qué es ese ruido! Ven, viene por acá. ¡Oye, espérame! ¡No! ¡Ayuda! Gracias.